Música Felicidades del suroeste de Florida, le saluda Gaby Romero A esta hora de la mañana le quiero presentar un talentazo venezolano Edward Mena que está con nosotros, nos trae su álbum y nos va a hablar de todos esos éxitos que ha podido lograr Así es Gaby, encantadísimo de volver a estar aquí contigo, gracias por la invitación Cuéntame que tienes en tu mano Este es mi amor absoluto, mi sencillo tributo a Julio Iglesias Que gracias a Dios ha sido muy bien aceptado, hemos ganado premios recientemente Disco de Platino en California, mejor canción versión, Best Cover Song en The Academia Music Awards También allá en Los Ángeles Y una proclama que me otorgó el alcalde Tomás Regalado de la ciudad de Miami Bueno, felicidades, cuéntame cuántos temas tiene aproximadamente el disco Este es el sencillo, tiene cuatro temas, es un medley Tiene temas bellísimos que tuve la oportunidad de ponerles mi sello personal Como Momentos, Amor, Amor, Abrázame Hey, canciones inmortales, canciones inmortales que él popularizó y que ahora tengo la oportunidad de cantar Y que yo escuchaba desde niño y que ahora me emociona profundamente el tener este material producido por un señor como Humberto Gatica Que es el productor, fue productor de Julio de muchos de sus discos y actualmente produce a Andrea Bocelli, a Celine Dion y a tantas grandes estrellas Y a tantas grandes estrellas y ahora trabaja contigo, que bueno, felicidades ¿Dónde las personas podrían encontrar tu disco? Pueden buscarlo, sí, pueden buscarlo como no en las redes Está en Spotify, en todas las tiendas digitales Ahí lo pueden conseguir, Edu Armena, amor absoluto, tributo a Julio Iglesias Muchísimas gracias Edu Armena por visitarnos hoy en Desvierta Sabo de Florida Nosotros continuamos con más